...dió a conocer este lunes el primer audio de Marte que grabó el micrófono del rover Perseverance. Lo que va a escuchar a continuación es el audio original que registró el robot el sábado 20. Escuche. Hay morrones, ajo, perejil, zanahoria, tomate, limón y lechuga. 40% de descuento a los huancas.